Siempre en tendencia, diseños que colocan a millones de personas en el mundo a la vanguardia. Hombres, mujeres y niños disfrutan de los modelos únicos de H&M, que cabe destacar, también es una empresa social y ambientalmente responsable. Creemos en un mundo mejor, creemos en qué podemos hacer, qué tipo de iniciativas podemos hacer para ayudar. Afortunadamente existen empresas y equipo con la misma ideología. La magia sucede cuando éstas se encuentran. Encontramos Juguetón como una gran opción que va con toda la ideología de la marca de H&M. De esta manera, por primera vez, H&M decidió participar en Juguetón. ¿Cómo? Donando prendas a través de nuestros paquetes Juguetón. Todos estos niños que no tienen la oportunidad, que nunca han visto un regalo, que nunca han recibido un regalo. Ver esas caritas a todos los niños felices, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Al recibir todas estas prendas, que tengan la oportunidad de estrenar lo que todos sentimos cuando estrenamos. La tripulación de Juguetón realmente se sintió complacida por recibir a nuestro nuevo integrante. Gracias, H&M. Juguetón Constanza Blanco.